Bueno, pues aquí estamos, por fin, 1 y 57 de la mañana. ¿Por qué digo por fin? Bien, estos auriculares que ven, que son los que uso siempre todos los días, pues hoy lo he estado usando, pues hablando con María, con mi novia, etc. Sí, María. No sé, alguien más que ha venido por ahí, he estado charlando y todo bien, como siempre. Pero grabo esto y resulta, chicos, de que cuando lo voy a subir no se oye nada. Un zumbido. El micrófono había dejado de funcionar. He desmontado todo este auricular por dentro, todo este de aquí, el cablecito de aquí, donde gira esto, aquí, justo aquí. Estaba con un mal contacto, obviamente, del tiempo, de sub y baja y todas estas cosas. Total, chicos, que una hora y pico de retraso y aquí estamos. En la descripción vamos a jugar. ¿Sí? Chicos, Mars Attack, vuelven. En este caso los infectados van a ser, los infectados normales van a ser todos los Mars Attack, ¿sí? Los marcianitos. También tengo los de los avatares, de los de los supervivientes, supervivientes, que son los Mars Attack, pero no. En este caso los malos, los infectados, serán todo lleno de Mars Attack. Y dicho esto, y gracias a la solución, que espero que ahora cuando lo suba vea que se escucha, porque por lo que veo, sí se mueve aquí la agujita de que está grabando. Nos veremos en unos minutos, en la descripción. En el anterior vídeo que grabé, que ya he borrado porque no tenía sonido, dije de que sigo recomendando que no compren ninguna tarjeta gráfica hasta que... Perdón, se me ha metido polvillo de todo por ahí. Siempre hay cosas por ahí dentro. Desmontas y se me ha metido en la nariz algo. De verdad, llevo un rato que estoy aquí, que no sé qué ha absorbido. Pero algo había ahí de la fábrica de China que me he tragado ahí en la nariz y se me ha metido dentro. Pero chicos, que os recomiendo que no compréis ninguna tarjeta gráfica, como me estoy enrollando. Que vamos ya al directo, que está en la descripción. Mars Attack, mods de Mars Attack, Mega, Left 4 Dead, Alex Subaru y todos vosotros. Hasta ahorita. Ya, eh. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.